La gente que viaja a Santiago me lo va a decir. Sí, cogí tu llamada, tú verás, va a aparecer alguien que lo va a decir. ¡Buenas! ¡Montro! ¡Dímelo! ¡Ey, Álvaro, el Correa, Ñonguito! ¡Ey, el Montro! ¡Montro! ¡Dime, Montro! Mira, un punto de referencia de aquel lado también, el cruce de Mendoza. Sí, ahí está. ¡Correa! ¡Ey! A ver si tú me ayudas ahí, porque yo he estado visitando por ahí, por la caoba, los paraguitas. Yo estoy buscando, quédate en los paraguitas, pero yo nunca he visto paraguitas, y a ver si es que eso es del tiempo JR, pues ya sabes. ¡Ey, hermano! ¡Ey, hermano! ¡Qué buena referencia! En los tiempos JR, hay una cosa. ¿Qué pasa? Mira, es que por ahí había paraguitas donde termina la avenida ahí. Había paraguitas. Sí, que es el solar grande. Dime, Martín, ¿cuál otro? No, que los atracadores también tienen su punto de referencia. ¿Cuál, por ejemplo? Si te montan un carro y te van a atracar, los tigres dicen, vamos a llevarlo para la Jacobo Magluta y vamos a darle su salsa allá, y vamos a quitarlo y lo dejamos ahí. Un punto de referencia. ¡Buenas! Hay puntos de referencia que a veces como que no tienen sentido. Por ejemplo. Déjame en el mercado nuevo de la Duarte. Un mercado tan viejo como ese. Es verdad. Sí. Es verdad. Todo el tiempo del mundo. Pero muy buen punto de referencia. Mira, me dice Cachovic, el Mamaya fue una referencia. Sí. Para el mundo de esa zona. Sí. Sí, el Mamaya, bien. Sí, el Mamaya. El que iba ahí a los Alcarrizos, esa... No. Perdón. Alcrito Rey. Alcrito Rey, perdón. Alcrito Rey decía... Pasa el que está aquí. Por nosotros no vivimos un primo tuyo en el edificio. Claro. Yo llegué ahí, en el edificio que está ahí al frente. Claro. El señor, el hermano Pedro Nadal. Plan piloto. Mío. Plan piloto. Plan piloto. Tremenda referencia, plan piloto. Bueno, no, eso es Honduras. ¿Aló? ¿El mismo que está? Sí, buenas. Sí. Tengo dos. Dale. Dale, pues. El primero, el play de la normal. Sí. Sí, sí. Y el segundo, del camino para el Cibao, la cumbre. La cumbre. Ahí sí. Muy buen punto de referencia. Sí, que tú llegaste a la carrera. El autódromo, el autódromo. ¿A quién? Tú llegaste a ir a la carrera, a la cumbre. No, no. Pero que están hablando de mi edad. Yo fui a la primera carrera de la cumbre. La cumbre la mudaron hace 20 años de ahí. Yo fui a la primera carrera. Para que te dieran una pequeña idea. Te hice fotos. ¿Te hiciste fotos a la cumbre? Sí, del porche. Yo la más pasaba. Luis Manuel Méndez estaba chiquito. No, está bien. No sabía manejar dónde tenía licencia todavía. Fue Trujillo y Jota lo inauguró. Trujillo y Jota. Buenas. Sí. Ahora le salió un golondrino a todo el mundo. ¿El primero? ¿Cuál? El Parque Riquillo. Sí. Sí. Es verdad. El que iba para la universidad. Le decían, ¿qué está ahí en Platini o en la independencia? Ay, sí. No, en la matica. ¿Dónde la independencia para la universidad? Para la universidad. Yo estudiante que dice, dame en la matica. Y en la huaca de la arena. Sí, muy buen punto de referencia. Una referencia para el viajero. ¿Cuál? El colmadito que está fuera del... Desde que tú sales del aeropuerto. Es un buen punto de referencia. Sí, es un punto. Pero también... Ahí no está la bomba ahora. Porque perdió... ¿Eh? Ahí pusieron una bomba. No, está más para adelante. No, cuando sale del aeropuerto tú no ves la bomba. La bomba te queda atrás. Que estaba por donde estaba Mundo Center. Que lo están vendiendo. No han podido vender. Loco, el mundo sobre ruedas era un punto de referencia. Sí, sí. Oye, yo fui al Calizo ahí. Yo no sabía que... La primera vez que vine a la capital, fui al Calizo con un chino. ¿En Calizo? A montarme y dije... Pues yo no sabía. Entonces, cuando llegué allá, el tipo último quedó a 100 pesos para que me pusieran unos patines. ¿Y su tenis? Yo no, yo tengo unos calizos puestos. Yo no puedo hacer nada. Abusar. Ah, la vida, señor. Buenas. Buenas. Aló. Más reta. Más reta. Sí, lo dijimos ya buenas. Mira ahora qué nos han dicho. Aló, tengo tres. La primera. El Seguro Social. El Seguro Social. Sí, el Seguro, sí. Segundo, Pintura. Pintura. Sí, lo dijimos. Y la otra, la Matica de Boca Chica. Sí, es verdad. Cuidado. Es verdad. La Matica de Boca Chica. La Cruz de Mendoza. Esa era una buena referencia. Que no, ahora es cruce de Mendoza, pero antes era la cruz de Mendoza, porque había una cruz. Había una cruz. Había una cruz de Mendoza, cruce para atrás, como quien va para la charla. Y está el Callejo de los Perros por ahí. Por ahí yo voy a comprar mollejas, por ahí hay una cosa de pollo. Un Callejón de los Perros, compramos mollejas, pero por eso no hay que vivir. Ah, mollejas por Libra, bien. Vámonos para las calles, porque las redes sociales también están bien calientes. Se están quemando. Se están quemando las redes sociales en este momento. Twitter, Instagram, Facebook, todo el mundo. Calentó las redes. Comentando en este programa el mismo golpe. ¿Cómo van las redes sociales, Raúl Ibiri? Bueno, señoras, tenemos aquí, por ejemplo, que Juan E. nos dice otra referencia. Era el come y bebe. También continúa otra de las referencias. Por ejemplo, cuando ibas para Santiago, era el restaurante que había en La Vega. Era Inducen. También tenemos que Plaza Criolla, era una referencia cuando nos salía del vaquebol. Ay, sí, 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 sí. Era derecho. ¿Para dónde? Para Plaza Criolla. Tenemos también los pasteles de Amables en San Pedro. Es otra referencia. Tenemos por aquí los pollos de la nuñe. Nos dice también Gregory Pocos, el pica pollo, la San Vicente, esquina carretera de Mendoza y la cruz de Mendoza, que la estábamos diciendo hace breves instantes. También tenemos por aquí los tanques azules en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Los tanques azules. Tenemos la discoteca Eclipse frente a la bomba de la Venezuela. Ese estaba muy bueno. También tenemos por aquí Tokio Motors, que lo mencionamos. En Villa Mella la referencia era la cementera. Tenemos también muchísimas cosas que nos están llevando. Mira, dice el necio del Bronx. ¿Qué dice mi hermano? Para los oyentes de Nueva York, me dice el necio del Bronx que en Manhattan, el parque, por ejemplo, de Diamond. Sí. El parquecito de Diamond. Y el Broadway. El Broadway. El Broadway, sí. Esas son referencias que tienen allá en Nueva York. Dice aquí José Martín. Bueno, yo pienso que el referente más grande del mundo es ese. ¿Cuál? El 42. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, bueno. El 42, sí. El Broadway. Dice aquí Luis Alberto Baloy. Dice que Manresa. Tú eres viejo J. Manresa Loyola. Así se llama la casa de retiro, que está ahí por Navieras. Eso era para el que estaba mencionando como que el retiro que había como por Manresa. Ah, sí. La esquina de Texas que daba en la 27. Sí, claro. Después de la Chulchil. ¿Era un buen consejo de referencia? Esa casa de retiro se llama Manresa Loyola. Que antes, también un buen punto de referencia por ahí. Es que es una bebida, se llamaba. La casa del mofongo. Que estaba antes. Antes, sí. Antes. Que se podía por el túnel, se perdía. No me dejan aquí mi patrón porque si no yo le hablo del rancho de la campana. 27 con caonabo. Sí, yo lo recuerdo. Un poquito antes, un poquito antes. Dice Darío Antonio que la plaza de la bandera, que ya la mencionamos también, que ahí está también un buen punto de referencia porque ahí está la plaza de la bandera y está la junta. La junta. Sí. Y también está la fuerza aérea. La fuerza armada. La fuerza armada. Y está Inepre. Sí. Y está Inepre. Inepre y está el tribunal constitucional arriba. Sí, claro. Que tú vas a buscar un saco de ajo y una sentencia. Como si no. Ay, Dios mío. Salve. Oye, pa. Dos pájaros y un tiro. Así. Dígame. Me escribe Gavilán de Jaina. Él dice que nosotros estamos a color y jota en blanco y negro. ¡Oye! Buenas. Aló. Jota en el tubo todavía. Ustedes no han mencionado el parque de las habillas. No. No, no le hemos mencionado el parque de las habillas. No, en la San Martín. En la San Martín, sí. Eso está ahí. La cuchilla. Buen punto de referencia. ¡Buenas! Saludos. ¡Buenas! Ustedes... Tengo tres, a ver. El primero. Ustedes mencionaron el de las caobas. Sí, el de los paragüitas. Sí, los paragüitas lo mencionaron. Ahí hay un play ahora, el 27 de febrero. Ahí había uno paragüita ahí. Sí, sí, sí. En el solar. Yo sé dónde está ese play. Voy con el otro ahora. El segundo. En el kilómetro de la topita Duarte. Todos los músicos que iban para el Cibado, ese era el punto de referencia de la guagua. ¿Cuál? ¿Se acuerdan ahí? Sí. Oye, la bomba, la estación de gasolina que está frente a Carrefour ahí. Ah, sí, sí. Este era el punto de referencia. ¿Tenemos un playado? A los músicos que iban para el Cibado. Al lado de Carrefour. ¿Y la tercera? Sí, al lado. Está la bomba ahí. Al lado, al frente no hay bomba. Al frente no hay bomba. Al frente no hay al lado. Al frente no hay una cabaña. No, espérate. Y uso la de un amigo de mi papá que está ahí. ¿Y la tercera? Donde iban los carros que quitan Fimotor ahí que está. Ahí me quitaron uno. Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí. Está bien, dígame el tercero. Ustedes dijeron el nueve ya. Sí. Ah, bueno, pues pase buena noche. Ok. Gracias, Fimotor. Fimotor también está, ¿te acuerdas de Tricón? Que antes era Nedoca. Nedoca, sí. Y también esta serie Inca que se usaba de referencia para entrar al cementerio. Yahu. Yahu. Sí, 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 buenas. ¿Y fulano? Sí, yo loco es Nedoca. Dígame, dígamelo. La bomba de Polanquito. La bomba de Polanquito, sí lo dijimos. Ese es bueno. ¿Tú sabes cuál es uno bueno en la autopista? ¿Cuál? El boricua. Ajá. El boricua. El boricua. La familia Castro. Sí, 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 sí. El otro 40. Me lo dice. Que antes era más concurrido porque tú tenías que pasar por el frente obligado, obligatoriamente. Después de que hicieron la autopista de Valteria Grande, ellos pusieron uno de los por aquí central boricua, uno de los grandes, tú entras por atrás por una callecita que le hicieron. Ya. Me tengo chicharrón. Ahora, ahora. Ahí viene un logro de cuero de puerco, mira, que es para tú comer lo internate. Mira, me dice aquí Hugo, Hugo Tejeda Junior, me dice que los escalones de Atillo y el cruce de Madre Vieja en San Cristóbal son buenos puntos de referencia para el que siempre andan ahí. Los vanilejos tenían referencia aquí en el hipódromo. ¿El hipódromo? Quédate en el hipódromo. Bueno, sí, le quedaba porque le quedaba. No, no se parece que hay mucho vanilejo por esa zona. Dice que, me dice aquí el Croc Aracha en Twitter que los transformadores de la Bolívar eran un buen punto de referencia. Claro, donde empezó Picalonga. Sí. Sí, de la Bolívar, los transformadores. Y dice aquí. Estaban bien ahí en la calle, se pusieron bajo el techo, restauran, pum, ¿sabes? Mira esto, Correa, para que vayamos a algunos puntos de referencia buenos con esto. Y es que me dice aquí Hanley Torres que Pollos Victorina siempre ha sido un buen punto de referencia. Donde quiera que esté. Pero, por ejemplo, mire, el del 2 era un buen punto de referencia. Sí. El de la Núñez era un buen punto de referencia. El de frente al Bacalito era un buen punto de referencia. El de ahí. El del PAN Independencia era un buen punto de referencia. El de la Lincoln allá abajo. Está dando hambre. Con Correa Sidrón. En los bandos con Albertón había uno. También, buen punto de referencia. Dice Franklin Muñoz que Montesino es un buen punto de referencia. ¿Para qué? Sí, para qué Montesino. Al padre que iba a buscar, bueno, el que murió. No, es pesa. Ay, Dios. Mira, no, mire, en estos días he hecho tanto calor que Montesino quitó la mano así, la puso así. Muchos puntos. Siga, siga buscando los puntos de referencia para que nos llame y nos escriba otra vez. Mega Centro. También buen punto de referencia. Mega Centro, medio personal. Siga buscando sus puntos de referencia para que nos llame a este programa. El mismo golpe. Referencia. Este domingo en Divertido con Hochi nos visita en el estudio Manicruz y nos presenta su nuevo sencillo. El Mario Urbano también recibe en el estudio Anúmico. Los profesionales vienen diferente y hablan sobre tips del mundo del fashion. Viene al estudio la entrevista divertida Angelica Lora. Y en el merengue party bailamos pegadito con el sabor típico de El Prodigio. Un domingo para pasarla bien y quedarse en casa viendo Divertido con Hochi. Desde las 12, porte de micro, se ve mejor.